Música Hola chicas como estan? Bienvenidas al canal Hoy les traigo este maquillaje sencillo Con los ojos naturales Vamos a estar ocupando la paleta de Beauty Creation Y vamos a tomar una sombra Que sea mas clara y la vamos a estar Aplicando con una brocha Amplia Este color lo fui aplicando de poco en poco Porque la verdad este color si pigmenta bastante Así que decidí hacerlo un poquito Más marcado Música Música Luego vamos a tomar la misma paleta Y vamos a aplicar un color Un poco mas clarito satinado En lo que es el párpado móvil Y lo difuminamos Con la primera sombra Luego vamos a tomar una sombra crema Que es la que está en la esquinita Y la vamos a aplicar también Lo que es en el hueso de la ceja O puedes también utilizar Tu polvo compacto Música Después de aplicar ya estas sombras Vamos a hacer lo que es nuestro delineado Voy a estar utilizando este delineador Mate Ink Que es de Lour Y vamos a realizar un delineado Que no sea tan exagerado Ahora voy a estar utilizando este lápiz Marrón O puedes también ocupar un lápiz negro Este lápiz es de Makeup Geek Y lo vamos a estar aplicando En la línea del agua superior y inferior Luego tomamos esta sombra Que es como un color ladrillo Oscuro Y lo vamos a aplicar debajo De las pestañas inferiores Puedes también ocupar un poco De sombra negra También para como que se Se marquen un poquito más Luego con una brocha pequeña Estas brochas que estoy utilizando También son de Do Color Ya saben que también tienen Este código de descuento K-Doil 1 Y vamos a utilizar este color Que es como un doradito En lo que es el lagrimal Para darle así como un toquecito de luz Ahora las pestañas que estoy utilizando En este maquillaje es de Jujo Lashes Y tienen el código de K-Doil 1 Estas se llaman Edit Antes de que ya se vaya secando El pegamento Vamos a ocupar un poco de corrector Este corrector es en el tono late Y es de luz Solamente aplico debajo De los ojos Luego después ya lo acomodo Con una brochita Que es más gruesa Para tapar un poquito Lo que son ojeras Y darle un poco de luz Al rostro Ahora que ya tenemos Las pestañas ya puestas Vamos con el rostro Voy a estar utilizando Este polvo translúcido Que es en un tono amarillo Que es de L'Or Y lo voy a estar aplicando Para sellar Lo puedes aplicar así Y dejarlo un rato Y luego con una brocha Puedes sacar lo que es el exceso O también con la esponja Puedes ya ir sacando El exceso poco a poco Ahora vamos a hacer Lo que es contorno Voy a estar utilizando El piloncillo de Bisú Y también el toronja Para acabar los ojos Voy a estar usando Lo que es la máscara De Dermacol Esta máscara Si aplico bastante Como para que Se vean bien llamativas Las pestañas Ahora vamos Con el iluminador Estoy utilizando El de Jades Y con esta brochita Que me gusta Que es de Ducolor Aplicamos el iluminador Que más nos guste Ahora vamos a delinear Los labios Con este Lápiz delineador Que es de la Splash Y luego también pasamos Un lápiz Puede ser mate O cremoso O líquido Como gusten Yo la verdad Utilicé un lápiz Un poco más claro Por eso que decidí Delinear primero Con un lápiz Un poquito más oscuro Este lápiz Este lápiz labial Es de Lour Y es más cremoso Como un toque mate Ustedes le pueden poner Cualquier tono de labial Ya que es un maquillaje Que como que es más neutro Así que como vieron Ese es el resultado Espero que les haya gustado Es un maquillaje Bien sencillo Creo yo Que lo pueden utilizar Incluso hasta para diario O un fin de semana Así que bueno Mis dos Nos vemos Hasta el próximo video Y cuídense mucho Bye bye Chau